de la semana pasada La felicidad es total Los argentinos No hay palabras para describir El sentimiento que tienen La felicidad que están expresando hoy La algarabía que se muestra En cada calle del país En cada calle de la Argentina También fuera del país Acá nuestro querido Tucumán Es impresionante el sentimiento por esta selección Por lo que ha dado Por la entrega, por el fútbol Porque ha mostrado fútbol Habíamos dicho desde hace un año Nuestro humilde programa desde Tucumán Que Argentina llegaba bien al Mundial Que era gran candidato Que veíamos a Leonel muy acompañado La identidad, el dibujo táctico nos encantaba Era el Mundial que mejor llegábamos Y bueno, se terminó coronando esta situación Gracias a Dios Argentina es campeón del mundo Los argentinos muy felices Muy agradecidos con Leonel Todos en nuestros corazones Deseábamos de que Leonel Levante la copa Esa foto la queríamos tener Más que por nosotros Por el propio Leonel Seguimos viviendo Mostrándoles a través de nuestro programa La felicidad de los argentinos Con Argentina Campeón del mundo 2022 Señoras y señores Con Leonel Messi La tercera La tercera La vencida ¡La tercera! ¡Vamos por más! Estoy completamente feliz, hermano ¿Qué más se puede pedir, hermano? La Argentina merece esto Messi, hermano Merece esto Más que nadie en este mundo Más que nadie por él, ¿no? Qué felicidad que... Esta copa, hermano Que de todos los argentinos Es de Leonel Messi, hermano Merece ¿Quién fue el mejor para vos? Leonel, Leonel Leonel, el libu, el libu Muy emocionado Nos sufrimos montando en el partido Aquí disfrutando a full Si no sufrimos No somos argentinos Messi, ¿qué dicen? Venlo a Leonel Levantar la copa Yo te voy a decir algo Yo a Messi Lo amé siempre Para mí siempre fue El mejor En todo Y hoy lo demostró Y el libu Nos ganó el mundial El mejor Una felicidad ¿Qué tal? No le quita mérito Al autoanomático No, alto jugador Messi ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 Muy buen partido, yo sabía que iban a ganar. ¿Quién fue el mejor para vos? ¡Todos! El amuleto y el gauchito del 78. El 78, lo tengo con la vida de Buenos Aires a ver el mundial. Bueno, hoy feliz. ¿Cómo lo viste al equipo? Bien, bien. ¿Su mejor jugador de Argentina para vos? Messi. Sin duda alguna para mí fue el mejor el Dibu Martínez. ¡Vamos selección! ¡Vamos Dibu! ¡Vamos mierda! ¡En la Argentina así! ¡Guerra que llegó Lloré! ¡Que los pibes de Balmina que jamás me olvidaré! ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿Por qué no vas a entender? La final que perdimos, ¿cuántos años la lloré? Sufrimos un montón, pero gracias a Messi, Lautaro Martínez, todo. Es una emoción muy grande. Que lo merecía Lloré, ¿no? Sí, un equipazo, tenemos la Argentina, un equipazo. Todo, todo, todo a gran nivel. Todo, todo, desde el 1 al 11 al 26. El Dibu, el Dibu, un capo el Dibu. Muy feliz de ver a Messi alzar la copa. La mejor alegría de mi vida. La mejor foto Messi levantando la copa. Vela de 2014 llorando y vela de ahora es lo mejor del mundo. Está feliz por hoy por Messi. Justicia divina, papá. No podemos sufrir así. El que un día llora, el otro día ríe. Dice la Biblia, papá, ¡vamos! ¿A quién le dedicás a tu mamá? A mi mamá que ha visto el partido, le echó la guanta al final. Y a toda mi familia, mi hermano que está en Salta. Muchas gracias. ¿El mejor jugador para vos? Eh, Messi. Muy feliz, obviamente. Muy, muy feliz. No puedo creerlo, la verdad. Estoy muy feliz. ¿El mejor jugador quién fue para vos? No, la verdad para mí, bueno, obviamente Messi. Pero el Dibu, un crack, mi crack en el Dibu. ¿Sufriste mucho? La verdad una banda, con Países Bajos, he sufrido un montonazo. Casi, estuve temblando como media hora. Y hoy la verdad que todo ese sufrir me ha sido recompensado. Estoy muy, muy feliz. ¡Feliz! ¡Ganamos! ¿El mejor jugador? Y me parece que está entre Julián y McAllister, también están un poco peleando. Pero Messi no lo ha nombrado. Messi siempre. Messi siempre es el mejor jugador. Se ha sufrido un poquito ahora hoy. Un poquito mucho, un poquito mucho. Un montón, un montón. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!